Yo estoy junto al doctor Pedro Vidal en este segmento donde acercamos la cirugía plástica a ustedes y donde queremos que ustedes entiendan también más de esta área de la medicina. Hoy día nos acompaña también Javier Ortiz, a quien le agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias Javiera por estar en el programa. Bienvenido Pedro, parte de la casa. Buenas tardes, muy buena noticia estar aquí. Oye, fíjate, Pedro y yo lo conversábamos, ¿no es cierto?, delante de la Javiera, llama la atención hoy día en nuestro estudio, junto a ti tener una paciente, una persona tan joven, ¿no? Y una de las cosas que yo le decía a Pedro, le decía, ¿qué edad tiene la Javiera? La Javiera es adolescente. Javiera, estás en Puerto Medio, tienes 17 años. Sí. Y nos gustaría un poquito que nos contaras, yo sé que la gente al otro lado del televisor, decir, bueno, la Javiera, ¿qué? Porque está ahí, que se habrá hecho la Javiera. Cuéntanos un poquito de tu historia, Javiera. Me hice una rinoplastia porque nunca me gustó mi nariz, jamás, y eso. ¿No te gustaba tu nariz? ¿Por qué no te gustaba tu nariz, Javiera? ¿Qué pasaba contigo? Me salió un hueso. ¿Te salió un hueso? Sí. ¿Cuándo te salió ese hueso, Javiera? No, desde chica. Desde chica tenía un huesito aquí más pronunciado en la nariz. Correcto. Y eso te molestaba. Fíjate que aquí hay varios temas que me gustaría abordar y que va, uno, de lo estético, ¿no es cierto? Desde lo funcional, por supuesto, pero también de lo que significa el estar en una realidad del colegio, comillas, del bullying. Y por lo tanto, directamente esto significó un problema para ti de ese punto de vista, era un problema que tú solamente tenías, que tú veías, o de repente te molestaron también por ahí. O sea, recibía comentarios, pero así como bullying, bullying, no. Directamente no. Pero sí, una vez me dijeron como que tenía nariz de bruja. ¿Nariz de bruja? Que hay muchas niñitas, no solamente en Chile, sino en otras partes del mundo, que a los papás, derechamente, le piden, ¿no es cierto?, con un aumento mamario, ¿no es cierto?, como regalo de los 15 años. ¿Qué pasa con esto, la autorización que los padres deben dar, los cirujanos plásticos, la conducta que tenemos los médicos frente a esto? Lo que sucede es una cosa que debería estar regida por el sentido común. La verdad es que los padres, todos recibimos quejas de los hijos y la Javi no es la excepción. Ella le tiene que haber dicho mil veces, oye, no quiero ir a la fiesta o no quiero salir con ese gallo porque me miran la nariz. Ahora está un poquito más tímida, pero les pasa y comienzan a restringir sus actividades normales. Claro. Eso es totalmente distinto de que una persona se convierta en el centro de la cirugía plástica siendo una adolescente. Pero hay casos especiales. El de Javier es uno. Vemos muchos pacientes y yo todas las semanas opero a alguna persona que tiene menos de 18 años por distintas razones. Pero en el tema estético hay que pensar que una niñita que tiene unas pechugas gigantes, que no se las puede, que no puede correr, que le hacen bullying, que le dicen en el colegio, ¿cómo me dijeron? Madame Soproli. No es reclam de Soproli, no compro eso. Pero yo creo que es importante entender cómo lo pasan estas niñitas y cómo comienzan a aislarse del resto de sus compañeros. Sí, absolutamente. Ahora, la Javiera en particular es una niñita que tiene su personalidad, ella es bien clara y estoy seguro que si alguien le decía algo en estos últimos años sobre su nariz o sobre su aspecto, ella le va a pegar un puñete. ¿Te fijas? Porque es una niñita más resolutiva. Para que te quede igual, pero en general hay niños que lo pasan pésimo y las operaciones características de los adolescentes son la nariz, las mamas y sorprendentemente las orejas. Orejas aladas. Orejas deformes o no tienen una oreja, son cosas que lo pasan pésimo. Ahora, cuando hay secuelas de accidentes, obvio, no tengo nada que decir. Y de repente hay doctores que dicen, no vaya a operar esta niñita que tiene 17 años porque cuando crezca le va a volver a crecer. A ver, yo he hecho 35.000 operaciones en mi vida, nunca he visto una nariz hecha por nosotros que vuelva a crecer. Que vuelva a desatar. ¿Por qué? Porque uno pone normalmente la niñita al lado de su mamá y si tienen alturas parecidas, la probabilidad de que crezca va a ser así tanto. Muy bajita, claro. O muy altita, pero ya está en esa altura. Entonces es muy improbable que haya un cambio importante. Y si a la persona le produce problemas, bueno, yo creo que hay que considerarlo. Hay veces que le pedimos a un psicólogo que lo analice, le hemos pedido a psiquiatra y también uno lo conversa con los padres. Si una niñita de 14 años, que es chiquitita como de 14 años, quiere ponerse prótesis mamaria, al tiro una alarma, ¿no es cierto? Una luz amarilla que está comenzando a prenderse y a apagarse. Hay que tener cuidado y usar el sentido común. En el caso de la Javi es totalmente distinto. Ella vino porque le molestaba su forma nasal, pero también tenía un problema respiratorio súper importante. Entonces esta fue una operación muy específica, hecha por un otorrino conmigo. El otorrino arregló la parte funcional y yo arreglé la parte interna. Y en el caso de ella, esto sucedió hace un par de meses, entonces ya está mucho más alegre, ya está sonriente y anda con la vida. Mira, 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 te fijas, antes venía pero con una especie de cosas peludas hasta arriba. Y ahora, mira. Javiera, cuéntame una cosa, hablan de problemas respiratorios, ¿también tenías problemas respiratorios? Sí, eso me afectaba mucho. ¿Hacer deporte, por ejemplo, actividad física? Sí, o comía con la boca abierta o se me caía la saliva al dormir, entonces para mí era algo súper incómodo. Es una cosa más funcional, muy, muy importante. Cuéntame, cuando, esta edición la tomaste con tus papás, ¿cómo se lo planteaste a tus papás? ¿Tus papás te plantearon hacer esto? ¿Tú fuiste con esto y decirle, papás, hay que, o más, necesito operarme, necesito cambiar esto? Cuando era chica, fui a un otorrino y él me dijo que yo me tenía que operar porque tenía mi tabique desviado. Ya, o sea, en algún minuto ya tenías que hacer esto. Sí, mis papás dijeron que tenían que esperar a que fuera un poco más grande para hacérmelo. Correcto. Vamos a compartir con ustedes imágenes que nos autorizó, por ejemplo, por supuesto, Javier a compartir y, Pedro, tú nos vas a comentar ahí el antes y el después de Jaira. Bueno, a ver, esta foto de la Jairita habla por sí sola. O sea, la niñita que está al lado izquierdo, que era la Jaira de antes, que era una persona que se escondía, lo pasaba un poquito mal, etc. Y hoy día, ella misma nos cuenta que tiene otro desplante en el colegio que habla de otra forma, que se para de otra forma. Entonces, no era solo el tema funcional, el tema estético es muy importante, muy importante. Y yo no soy quien para criticar a la Jaira por decidir eso. Al revés, si la va a liberar de un problema, yo estoy muy contento de que eso lo haga. Pedro, en términos quirúrgicos, ¿cuánto demora la cirugía? ¿Es una cirugía mínimamente invasiva? ¿Cuánto nos cuentan las características de la cirugía? Esta es una operación que normalmente se demora entre una hora y una hora y media. Eso es lo típico entre el otorrino y el cirujano plástico. El otorrino entra primero, arregla el tabique, saca cornite, saca cualquier inflamación que haya y después nos deja a nosotros la parte del andamio, la parte externa, que es el aspecto final. Final, claro. Y eso es lo que hicimos en el caso de la Jairita, que les hago notar, se fue a la casa el mismo día, dos o tres horas después de la operación. Ah, mira. Es una operación ambulatoria y lo que la gente nunca me cree, pero es bueno que ella cuente cuánto duele esta operación, de qué tamaño eran los tapones, el yeso, qué sé yo, todas las cosas que... y pregúntale a ella. Es una cirugía que tú dirías dolorosa, molesta, incómoda. ¿Cómo sentiste el tema de la cirugía? A mí no me dolió nada, pero sí, o sea, mi mejor descripción es un pequeño resfrio. Ah, como un pequeño resfrio. Sí. ¿Eso fue para ti como concepto, si lo pudieras transmitir a las personas, como un pequeño resfrio? Un pequeño resfrio. Sí. Pero el tema de la nariz no me dolió nada, absolutamente nada. Pero estás respirando bien, puedes hacer ejercicio, comes sin problema. También. ¿Tu saliva está donde tiene que estar? De vez en cuando. Ah, de vez en cuando. El problema es que vas a cambiar pololo, mi hijo. Ah, ¿sí? Bueno, pero es un tema que nosotros no queremos discutir aquí. Estudio. Hoy muchísimas gracias, Javiera, por estar hoy día con nosotros, por tu testimonio. Felice de tener también esto, ¿no es cierto? Que usted conozca también que en personas más jóvenes, en personas, no es cierto, adolescentes, se pueden hacer cirugías que tienen que ser siempre de la mano, obviamente, de la recomendación del cirujano. En este caso, cirujano plástico, pero también un otorrino, porque hay un problema funcional. Siempre que sea recomendado y por profesionales que estén acreditados, que es muy importante, estimado Pedro. Muchas gracias, Pedro. Y ya se vuelve hoy día. Sí, chivo. Hoy día vuela. Vuela, toma su avión de vuelta. A su ciudad natal. ¿Dónde? ¿De dónde? A Calama. A Calama. Bueno, un saludo a Calama, que también llegamos a Calama, por supuesto. Así que a toda la comunidad, un saludo grande. Así que varios amiguitos están ahí ahí. Y piensa luego, piensa, acto lo del pololo, mira que hay veces que no es la pena. Bueno, Pedro también es consejero sentimental, así que... No, no, no. Oye, si usted necesita más información, por supuesto, de cirugía plástica, de todos los procedimientos que hace Pedro con un gran equipo profesionales en Clínica La Parva, puede seguirlos, por supuesto, en sus redes sociales. Y también en la página que aparece a continuación, www.clinicalaparva.cl. En esa página usted ya puede encontrar directamente los teléfonos. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Gracias!